Cuéntame, ¿cómo te pareció la camiseta del Junior? Bueno, sobre el tema de la camiseta del Junior, se ha despertado como siempre tanto escándalo, es muy difícil, es muy difícil de pronto agradar a mucha gente, o agradar a todo el mundo, y se han despertado tantos comentarios positivos como negativos, yo particularmente siempre cuando sale una camiseta del Junior digo lo mismo, es rojiblanca y tiene mi escudo y el único que me va a hacer, yo no le presto atención a la visión. Pero tengo, me gusta que tiene la bandera atrás como dijo Mateo ayer, pero yo te voy a hacer la pregunta de otra forma, mira, si dentro de tu amplia colección de camisas, ¿será una de tus favoritas? Buena pregunta. De cuanto al diseño, o sea, tiene muchas camisas, digamos, ¿estaría en tu top 10 de todos los diseños? En el top 10 de los diseños, bueno, como es algo novedoso, estaría dentro del top, sobre todo, sobre todo, por un detalle que acabas de mencionar, y es la bandera de Barranquilla, algo que hacía mucho tiempo nos hacía falta en la camisa, una representación de la ciudad como tal, y que no fuese simplemente el escudo. Y eso tiene sus cosas buenas y malas. Sí, bueno, yo te digo, yo, aunque no me gusta mucho la camisa, estoy de acuerdo con Joan que las críticas que se están viendo ahora mismo son las críticas de siempre, los patrocinios, no sé qué va, los diseñadores. Sí, y gente que no sabe diseño criticando un diseño. La verdad es que no me molesta ese rojo un poquito más pálido. Creo que, no sé si fuiste tú, Joan, o alguien más que vi en las redes, pero ese color representa cómo se ven las banderas, por ejemplo, en el estadio. Le da como un efecto bastante chévere, y a mí me gusta. Lo que no me gusta es la parte de arriba de la camisa, que básicamente parece como si fuera diseñada para los patrocinios. No me molesta. Mira, si Junior tiene que salir, si los jugadores del Junior tienen que salir como un carro de Fórmula 1, ¿o qué? Ni si de Fórmula 1, NASCAR. NASCAR es el que tiene todos los patrocinios. Lo entiendo, lo entiendo. Esta vaina es un negocio, lo entiendo. Pero si estamos hablando que la camisa parece diseñada para tener a Postobón allí en los hombros, eso no me gusta. Claro que tú tienes la opción, las camisetas que se venden para el público no tienen los patrocinadores. Yo creo que tú puedes comprar las camisas sin los patrocinios. Así fue el año pasado. Ni siquiera entiendo esa queja. El día que veo, por ejemplo, un jugador, porque a veces uno sale en pantalla, digamos, un jugador cambiando las pantalonetas y sale en calzoncillos. El día que empiezo a ver los patrocinadores en el calzoncillos, ya sé que estamos fritos. No, no, eso lo entiendo. Porque, como digo, hay que producir, especialmente en ligas como las de nosotros, hay que ser creativos. Pero incluso, a mí me gusta la camisa cuando tiene por lo menos lo de águila o lo de la muñeca. La muñeca, sí. Incluso me parece hasta como... Hay mucha historia ahí. Mucha historia ahí y incluso yo creo que la camiseta se parece como si estuviera en cuera sin esos patrocinios. Se ve como extraño sin águila o sin la muñeca. Se ha vuelto tan icónico como el mismo diseño del Junior. Es posible. No sé qué piensa Joan Nieto de eso. De los patrocinadores, por ejemplo, la muñeca, pues. Ya la historia lo he dicho. Con la muñeca tenemos una historia de dos títulos. Y son aproximadamente 10 años de historia que tuvo la muñeca en la camiseta de Junior. Un patrocinador que, como dije en un programa anterior, se ganó el cariño de la hinchada porque nos vino a ayudar o nos vino a acompañar cuando todo el mundo nos dejó tirados, que fue en el 2006. La muñequita. ¿Cuál era la muñequita? La novia de Willy y el tiburón. La novia de Willy. Mira, yo voy a dar mi concepto. Que sí estudié diseño. A mí me parece que lo diseñaron y me dijeron, miércoles, eso está un poquito fea como camisa. Vamos a poner la bandera atrás y eso arregla todo. Así me parece. Pero tú sabes que yo estoy tentado a comprar la camisa solo por la bandera atrás. Aunque no me encanta. Y es cierto, es increíble lo impresionante es cómo esa bandera sí arregla bastante. Y sí motiva bastante. O sea, tampoco creo que es la camisa más fea del mundo. No estoy diciendo eso. Pero no es mi diseño. Bueno, tanta cosa y los voy a ver a todos con las camisas nuevas, felices de la vida. Ya se me olvidan. Lo que yo estaba diciendo ayer, no sé si lo dije al aire, pero como a mí me gustó el del año pasado más y todavía no la tengo, ahora va a estar en descuento. Entonces, si yo salgo ganando. Exacto. Es que mira, es muy importante. Y es que esos pequeños detalles, por lo menos Siri que estudió diseño, esos pequeños detalles marcan la diferencia. Esa bandera le despierta a todo el mundo un sentido de pertenencia que no lo tenía, por ejemplo. Claro. Y te lleva a comprar el producto. Eso es un buen punto. Y en cuanto, digamos, porque hay que pensar, bueno, ya cuando vuelve el turismo, el día que vuelve el turismo, la verdad es que lo de la camisa de Junior se ha vuelto uno de los ítems principales que se llevan las personas como souvenir del turismo a Barranquilla. Entonces, que haya la bandera atrás significa bastante. Sí. Pero yo sé que, si me acuerdo, Joan, Junior alguna vez ha sacado una camisa retro, ¿verdad? Igual como en este momento yo tengo la camisa retro de Liverpool en este momento. Sí. Incluso del último año que ganó, creo que fue el último año que ganó Liverpool fue este año que ellos sacaron esta camisa. ¿Tú sabes por qué? Esa camisa que tú tienes es una de las camisas nuevas, ¿no? Pero es nueva, pero retro, recreada. Ah, ok. Retro, de Candy, que fue del 89 a 90. Si no estoy mal, esa camisa fue de Reebok, si no estoy mal. No recuerdo si fue Reebok o Adidas, pero yo recuerdo... ¿Qué iba a decir, Joan? Ese sponsor Carver es bastante noventero. Sí, sí. Pero lo que iba a decir es que, ¿tú sabes por qué sé que esa camisa se usó cuando Liverpool ganó el título en el 91? Porque tengo en mi mente muy clara la imagen de John Barnes. John Barnes, con esta camisa, de verdad. Sí, con esa camisa. Entonces, sé que... Y entonces... Oye, pero ese diseño es muy lindo. Es lindo. Es linda. Pero lo que uno puede hacer siempre, si, como dice Mateo, poniéndole ejemplo de la camisa actual, uno puede siempre sacar una camisa retro. Entonces, para los que no les gusta la camisa actual, ponen una opción de camisa del pasado. No, y ni siquiera... Y todavía mover la venta de la camisa. Porque, fíjate, entonces la camisa de Cyril, de Liverpool, no tiene la marca original de esa camisa. No, exacto. Entonces, Junior podría hacer lo mismo. Sí, en el futuro. O sea, podría recrear la camisa que tiene Joan sin tener marca de Puma, por ejemplo. Solamente el diseño con unos cambios pequeños para que no se metan en problemas. Para no enojar a New Balance. Sí, exacto. No, no a New Balance. Sería Puma, que creo... Por eso, para no enojar al actual, que es New Balance. Sí, sí. Pronto, muchas personas que estaban preguntando cuándo se acaba el contrato con New Balance, que porque está haciendo diseños muy feos, dicen. El contrato va hasta el 31 de diciembre de este año, pero ya se está hablando con New Balance la extensión del contrato. Incluso están trabajando los diseños de las nuevas camisas del año 2021 y 2022. Entonces, si no te gusta New Balance, está jodido. Sí, pero te han hecho algo. Me cuentan la información que manejo, porque tampoco es que voy a decir, tengo la fuente, que el diseño de la camiseta A-Way o de visitante, si me ayudan en el inglés porque a veces me enredan, esta camiseta va a dejar mucho de que haya. ¿Por qué? Porque New Balance ha dado muy buenos diseños de visitante, no tanto como la del local. Porque la New Balance, en la visitante, tiene como más capacidad de maniobra. En cambio, en el local siempre se mantienen unos originamientos que son el rojo y blanco. Y yo creo que eso es cierto. Y es difícil entonces tener como originalidad cada temporada con lo que es, digamos, la parte tradicional. Tú sabes que se me ocurre, sería interesante que se hiciera una competencia y que los hinchas mandaran sus ideas de diseños de camiseta. Como hicieron con la, bueno, no tanto como la ala, porque tú estás diciendo algo al público general, pero podrían hacer algo, como hicieron con la ala, tomar diseñadores locales aquí y hacer una competencia para ver quién gana. Yo honestamente te lo digo, no pondría límites porque en cuestión de diseño una persona, bueno, ya arquitectura, ingeniería, ya eso es otra cosa. Pero en cuestión de diseño hay gente que no se ha graduado de diseño de modas, pero tienen unas ideas muy interesantes. Sí, exacto. Entonces yo pienso que sería interesante o por lo menos tener la camiseta diseñada por el hincha, o sea, que los hinchas tuvieran esa opción. O por lo menos, yo creo que todavía mejor una votación, o sea, que New Balance saca tres o cuatro opciones y que los hinchas votan. Oye, pero tú te imaginas que, por ejemplo, se haga ese concurso y de todos modos la camiseta sea diseñada por un hincha del equipo. Eso es algo... No, pero yo creo que eso sería un poco... Problemático. Imposible. No problemático, para nada. En un mundo de ideal sería increíble, pero te puedes imaginar... O sea, la cantidad de gente que va a mandar, eso sí es cierto. Por cada diseño bueno vas a tener como mil barbaridades ahí en el... Bueno, pero lo han hecho en otros tipos de eventos, han puesto a niños a diseñar, han puesto... Hay subida y bajada, digamos, en calidad del diseño, no importa el proveedor, y siempre hay una marca que está impulsando, digamos, un nuevo estilo, como lo hizo Nike, o Nike, como dice todo el mundo acá, o Kappa, en una época. Y creo que en este momento los diseños más llamativos lo está haciendo Puma. En este momento de esa gráfica... Exacto, es decir, la Puma se ha caracterizado por tener un diseño supremamente novedoso. Novedoso y moderno. Pero lo único de Puma es que esas camisas que ellos han hecho, porque ahora mismo Puma es de Arsenal, es del Dortmund, pero... ¿Y cuál es Junior? Y fue de Junior, pero estoy hablando de ahora mismo, y joda, parece como si hubieran diseñado esas camisas para ahorcar al jugador. Por el cuello corto. O por el cuello tan apretado. No solo el cuello, toda la camisa es apretada. Es muy ajustada. Bueno, porque es que... Yo que tengo unos rollitos ahí... Ah, pero los jugadores de fútbol están completamente en forma. Sí, pero para la persona normal, yo no me voy a poner eso. La parte física a cierta audiencia le llama la atención. Sí, claro. Por ejemplo, si Ronaldo se pone la camisa del Juventus y se la pone bien... Oye, pero yo voy a pelear para los que quieren mantener su panza de cerveza, perdón, no de cerveza, de cerveza. Su panza. Su panza de cerveza. Di barriga, Mateo. Panza suena como mexicano. Su barriga de cerveza, pero también esas personas merecen la oportunidad de poder ponerse... La camisa de su equipo sin sentir que todo el mundo puede ver todos los mondongos ahí. Que se sienten un bollo mal en huelga. Imagínate, eso... No, nada que ver. Exacto. Nada que ver eso. Entonces, eso es lo único de Puma. Pero, oye, pero New Balance ha tenido... Porque antes, hay que recordar que New Balance empezó con Liverpool con una marca que se llamaba Warrior. Y Warrior en ese entonces nunca se había básicamente metido en el mundo del fútbol. Ellos eran una marca de lacrosse. Y de hockey. Y de hockey. Pero imagínate, lacrosse y hockey son dos deportes supremamente gringos. De verdad no se juegan fuera de los Estados Unidos. Entonces, bueno. Pero se metió bien. Lacrosse sí. Y hockey sí se juega mucho en Europa y Canadá. Sí, norteamericano, digamos. Y Latinoamérica, sí. El lacrosse, aunque se juega en otras partes, es muy, muy... Los checos, los rusos y los suecos pelearían contigo en decir que el hockey nada más es de Norteamérica. Me importa un pito. Yo no estoy diciendo que es solo de norteamericano. Es un deporte bien norteamericano, que son dos cosas distintas. Bueno, regresando al tema, la gente se burlaba de las camisetas de Liverpool con Warrior. Y después de como dos o tres años de camisas terribles, te tengo que decir, cambiaron a New Balance, que obviamente es una marca más reconocida. Y también se volvieron la empresa para muchos otros equipos. Por ejemplo, Sevilla, Porto y incluso aquí en Junior. Entonces, si yo veo el historial de New Balance, no sé, la calidad de ellos me parece muy bien. Entonces, yo creo que sería muy bruto, yo creo que ahora mismo dejar New Balance. Cuando son, ok, no son los mejores del mundo, pero son muy consistentes. No, pero es una marca buena. Y son muy consistentes.